Acusan a Wanda de exagerar con los filtros Photoshop. A Méndez lo que ella misma retoca que se... Práctico que están bastante bien, ¿no? Pero crítica número 520. ¿Se cambia la cara por cada hijo? Se cambia la cara. No sé, lo escuché. No, no sé. Se hará un refresco. Usa un filtro nuevo después de cada hijo. Ah, un filtro para la foto. La mano. Fíjate la manito. Ahí la tenés en la pantalla, la manito. La mano deformada tiene ahí medio. Se achicó la cintura y al achicar la cintura, la mano de Icardi como que... Ah. Se agrandó. Se quedó ahí medio. La pasas así la mano. Bueno, no es la única, chicos. Acá tenemos una compañera que... 70, 50, 70 tiene de medida que... ¿Vos sabés? Yo busqué en Google fotos cambiadas por Wanda y tiene la misma crítica desde hace tres años que la vienen criticando por los filtros. Es más, el muchacho no es Icardi, es la otra que puso la cara. ¿Puede ser que yo haya visto una foto de esta piba de hace 20 años que era muy fulera? No, no, fulera no. ¿No será la imitadora? Era diferente. ¿No será la chica imitadora que la... No, era... Puede estar viendo el padre, sí. La foto, dice, mal sacada. No, Horacio, estamos al aire. La foto, fulera. La foto, fulera. La foto, sería la foto. No, Horacio, hay que... No, Horacio, hay que... No, Horacio, hay que... No, Horacio, hay que... Por ahí cambió un poquito la fichona. Estamos tirando un salvavidas, Horacio. Siempre fue linda, salí de ahí, maravilla. Agarrate a salvavidas. Siempre fue linda, Horacio. Hay que reivindicar lo natural, volver a la esencia, Horacio. Sí, claro, yo digo que yo vi una fotito ayer. Sí. Salí de ahí, maravilla. Y era muy distinta, ¿eh? Era muy distinta, era muy distinta. Con los cachetes así de flequillo, es lo mismo, pasa eso. Aparte, viste, el dinero también acceden a otro tipo de maquillaje, que es a lo último. Claro, sí, pero la... Anti-ex. Ella tiene su empresa de maquillaje, papá. Totalmente, si no se pone linda ella. Bueno, vamos a verlo. El beat, amigo, el beat. Yo estoy tan sorpresa como todos ustedes. Yo tengo un primo que se llama Lupito. Lupi tiene un novio que se llama Antonio. No se entiende mucho porque yo soy español, pero... El flow que tiene. ¡Ya, déjame de joder! Mientras continúan las turbulencias entre la blonda Wanda Nara y el incomprendido Mauro Pollera y Cardi, producto de su inconcluso affair con la golosa China Suárez, surgió otra inquietante circunstancia para analizar. Porque ahora resulta que no solo el rostro de Wanda estaría cobrando autonomía a causa de la sobreexposición al Botox. No, 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 no. Sino que la mediática incurrió en un indisimulable abuso de Photoshop sobre una imagen en que aparece con Icardi para afinar su cintura. Pero, 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 la mano del muchacho quedó como la del Capitán Garfio. ¡Empecemos! Wanda deformó Icardi, chicos. ¿Qué? En una imagen utilizó Photoshop. Ah. Entonces se hizo achicar la cintura y la mano de Mauro Icardi quedó un poquito desbalanceada, un poquito extraña. ¿En serio? Papá está en la cocina, dale un beso a Lupito que en tu papi no nos mira. ¡Ay, qué horrible! Entonces esto me parece aberrante. ¿Por qué una mujer tiene que llegar al punto de querer achicarse la cintura en una foto? Es todo una polémica. ¿Y cómo lo llevás? Se achicó tanto acá la cintura que le quedó la mano. Miren lo que es esa mano. Parecen dedos de los locos, Adam. Parecen como chorizos. Los preparé a mano. Gracias. Wanda igual ya es conocida por meter un poquito de retoque en las imágenes. ¿Está chequeado? Cuando un trabajo de retoque está bien hecho. ¿Qué es este tipo? Es muy difícil saber si esta foto o esta foto es real. ¿Quién es? Así es como tenemos la imagen antes y después. Antes y después. Ladrón, es todo ladrón. Fíjense la mano de Cardi que ya parece una especie de garra. Tiene la mano de té. Pura ilusión. Absolutamente pura ilusión. Mirá cómo quedó la mano. ¡No! La rari. Mira, qué joven tan atento. Déjame hacer tu pelisquita. ¿Eso? No, no, no. Uh, se picó. Pasa que el blanco no ayuda. El blanco no ayuda. Es una heladera, si no. Sos un desubicado, así te digo. ¿Ves esa frase que dice, muéstrame lo que predicas y te diré de lo que careces? Esta es una frase descomunada. Como que habla de una inseguridad también. Y se te ocurra. Pero le jodió la mano a Mauro, queda como un deforme el pibe encima. Es que capaz que, capaz que el chico no deforme, es desproporcionado. Y vos dejás de relojar el bulto. No. ¿Habrá querido borrar una mancha del suéter? Ah, esa puede ser, que se tomaron un café y se lo manchó. Sí, se manchó el suéter atrás. ¿Pero qué toma? ¿Con el culo? No puede ser. Tiene como un dedo de herrero. ¿Viste? Los herreros tienen como las manos media deformadas. Pero él no trabajó nunca, o sea. Esto es gracioso. ¿Cuándo arranca el show? Ya va arrancada, Diego. Ya va arrancada, tranquilo. Pero, Diego, ¿me crees? ¿Para qué trajiste esto? ¿Pero vos sos mi manager o no? Esta es la mano de Dios. ¡Qué loco, Diego! No puedo creer. Hay una aplicación que te hace más alto y más prevento. ¿Cómo te das cuenta de eso? Por las piernas de él y por las piernas. Acá también tiene la chica de la pierna. Pero fíjate el tipo, ¿cómo la ve? ¿Cómo la ve? Mirá Nazarena Vélez, cómo se muestra así como es tal cual. Y la voz de seguidores. Ahora, antes no se mostraba tal cual. Loco, basta. Por favor, basta. Cuando fue la entrevista de Susana, todos dijimos, ¿pero qué le pasó en la cara a Wanda? Porque se había retocado tanto la foto que no parecía ella. ¿Tenemos la escena? Sí, sí. La vemos. La vida real no es la vida que uno muestra en Instagram. Obviamente, hay todo divino, el bolso divino, el auto divino, tu casa divina. Pero cuando estamos tristes, cuando estamos malos, esas cosas uno no las muestra. Por supuesto. Yo tengo un primo que se llama Lupito. Lupi tiene un novio que se llama Antonio. Y que el novio lo viene a visitar. Comienza el problema cuando lo quiere abrazar. ¡Guau! Amigo, no entendí nada, pero no, amigo. ¿Qué? ¿Qué? Barrida. Barrida. Mirá, para que lo haces, estoy de acuerdo con Nazaro en algo, de que a ninguno le gustan estas cosas. Ahí está. Ah, esa foto decías. Muy jovencita. Ah, muy jovencita. Tiene el maquillaje corrido, son las 7 de la mañana. No es justo. Es muy jovencita. Pero así se levanta. Yo no la critico, yo no la critico a Wanda, porque a mí me encantaría ir con un filtro por la vida. O sea, sí, yo también. Filtros estos de Instagram, que son geniales. Sí, quiero vivir dentro de un fiero, vivir con un filtro todo el tiempo. Parece el gordo de Palacio. Es una cosa. Está bueno que la mujer se vaya poniendo linda a medida que cumple años. Sí, claro. Como el vinito. Como el vinito. Es el caso de Wanda. Y además todos maquillados, bien vestidos, bien dormidos. No había dormido nada. Si yo quiero hacer un foto, yo para parecer flaquito y lindo. Sí, te lo hacemos. ¿Cómo hago? Sí, podés. Yo me pondría un poquito de Lope. ¿Cómo? ¿Cómo se hace? Ahora le hacemos Photoshop en vivo. Ahora Photoshop en vivo te podemos hacer. Dale. Y afinales la cintura. Y te vamos afinando. A la mañana lo armamos con tiempo. Pero sacale panza. ¿Qué es que es barba más oscura? Un poquitito, pero un poquito, apagadito, apagadito. ¿Un poco de Lope o así? Un poquito. No hay un poquito de pelo. Tampoco se sarpen. No. 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 No.